Sean bienvenidos a otro video aquí en el canal En este video les voy a explicar como hacer mas brillantes sus modelos de papercraft Bien, en este video les voy a enseñar el primer método para hacer mas brillantes todos sus modelos de papercraft Yo antiguamente hacía mis modelos de papercraft mas brillantes echándoles un poco de silicona en el modelo ya terminado Esto hacía cuando el modelo estaba terminado, aplicaba un poco de silicona encima del modelo Y luego lo iba exparciendo por todo el modelo así hasta cubrir totalmente el modelo Pero como ven el modelo queda con un poco de grumo se podría decir en la parte de silicona No queda totalmente uniforme la capa de silicona Además que tenía una desventaja en la cual era que no se podía poner silicona en estas partes pequeñas O sea no lograba entrar totalmente la silicona Eso también usé para hacer este Charizard Igual la silicona le apliqué al final del modelo cuando ya estaba terminado Y como ven queda con un poco de grumos No queda totalmente liso Y en esta parte fue muy difícil ponerle silicona y no logré ponerle Así que no ha cubierto totalmente el modelo Luego ya en este modelo que sería este volvasor Como ven la capa de silicona está muy pero muy uniforme Ya no se notan los grumos como en los videos anteriores Porque esta capa de silicona lo apliqué cuando el modelo aún estaba en las hojas impresas Le apliqué unas capas de silicona, dejé que se seque Y con la capa de silicona ya aplicada armé el modelo También lo usé para este Umbreon Como ven no se nota nada de grumos de la silicona Todo se ve muy uniforme En esta parte está más brillante porque le eché más capa de silicona Y en esta parte solamente creo que le eché dos capas Ya que creo que le eché tres capas Por eso salió más brillante Así que si quieren sus modelos más brillantes Tienen que echarle más capa de silicona Y si no lo quieren tan brillantes Pues basta con una o dos capas de silicona También lo usé para hacer el Mewtwo Como ven este si está muy brillante Creo que a este le puse cuatro capas de silicona No, no, perdón Le puse tres capas de silicona Y quedó brillante como lo están viendo Y también tengo modelos como esta moto Yamaha que armé En la cual no le he aplicado ninguna capa de silicona Porque me gustó como quedó así color mate Se ve mucho mejor No sé, a mi punto de vista se ve mejor Hay modelos en los cuales no es necesario aplicarle una capa de silicona Para que se vea mejor Por ejemplo a mi me gusta esta moto así tal y como está Pero la ventaja de aplicarle silicona Es que nos va a proteger más el modelo Nos va a proteger del agua, del polvo Y cuando se ensucia obviamente podemos pasarle un trapo Y no le va a pasar nada Pero en este caso que no tiene una capa de silicona Si se ensucia y lo limpiamos con un trapo húmedo Pues vamos a descolorizar el modelo Así que esa sería una desventaja Pero tratemos de cuidar nuestros modelos Porque nos ha costado mucho tiempo armar todo este modelo Además de mucha paciencia Así que nada, cuiden sus modelos del polvo y del agua Para que estos no se terminen malogrando Cuando le aplicamos una capa de silicona a nuestro modelo La capa de silicona no va a hacer que nuestro modelo sea más duro Por ejemplo este Umbreon Como ven le ha aplicado la capa de silicona Pero sigue siendo débil, sigue siendo blando Así que la capa de silicona solamente es para proteger al modelo Del polvo y la suciedad Más no le da tanta rigidez o tanta dureza Como pensaríamos algunos Así que si quieres hacer más resistente tus modelos Más duros Pues tengo un video Que ya hice anteriormente De que les explique como hacer más duro sus modelos Que aplique al Mewtwo Bien, ahora vamos con el video de la explicación De como aplicar la capa de silicona a los modelos Bien, una vez que ya hayamos editado el modelo Como en los videos anteriores que les enseñé A quitarle algunas partes que no querían imprimir Yo en este caso he editado el modelo Le he quitado algunas letras que no quería imprimir Y haberlo reducido como en este caso Como lo están viendo Dos hojas en una Vamos a aplicar la silicona a este modelo Este modelo lo estoy haciendo a pedido de un amigo Y he dejado por el momento de lado el Goku que estaba armando Para terminar este y luego seguir armando el Goku Bien, lo que necesitamos para aplicarle la capa de silicona Es obviamente la silicona líquida Una espátula, en este caso yo no tengo espátula Así que voy a usar una tarjeta de crédito cualquiera Pero que sea un poco dura Y una franela o trapo para limpiar la tarjeta Bien, lo primero que vamos a hacer es Echar un poco de silicona en los bordes Bueno, en un borde de una pieza Y lo esparcimos hasta el final de la pieza A veces nos queda exceso de silicona acá en la tarjeta Y podemos aprovechar para ponerlo en otra pieza Como por ejemplo esta Y acá presionamos Y ahí queda Luego nos limpiamos la tarjeta Del exceso de silicona Luego la limpiamos con un trapo Limpiamos para poder aplicarle a otra pieza la silicona Esperamos que seque esta pieza Y podemos ir aplicando silicona a otra pieza Yo le aplico a pieza por pieza Porque así no quedan rayas de silicona entre cada pieza Como si lo aplicaría acá Podría generar algunas rayas Y se vería más feo el modelo Así que yo les recomiendo que lo apliquen la silicona Pieza por pieza Luego esparcimos la silicona No presionar muy fuerte Ni tampoco despacio Presionar moderadamente Y lo que les sobra como les dije Lo pueden aprovechar para otra pieza Luego limpiamos nuevamente la tarjeta Y así hacemos hasta cubrir todo el modelo O todas las piezas Con una capa de silicona Luego que seque Podemos aplicar otra capa de silicona Cuando le aplicamos una capa de silicona Esta no queda tan brillante Igual protege el modelo Pero no va a ser tan brillante Le va a dar como un poco de color mate Eso es lo que me gusta también Cuando le aplicas una vez Queda un poco color mate Pero si quieres que sea más brillante Puedes aplicarle dos a tres, cuatro veces De capa de silicona Yo le aplico este Como es un auto Y quiero que sea brillante Le voy a aplicar unas tres capas de silicona Y nada Así le aplican la silicona Hasta que quede cubierto totalmente Todas las piezas Y ahora les voy a mostrar como queda Yo ya le aplique silicona A las demás hojas Y les voy a mostrar ahora Y como ven Acá ya tengo aplicado la silicona A todo el modelo Y a lo que me refería Que cuando les dije Que quedaba una raya Al no aplicar pieza por pieza Era a esto No sé si logren ver En esta parte Acá Hay una raya Acá Ven esta raya Que hace Que el modelo se vea feo Eso fue porque le apliqué La silicona así Y en esta parte Sobresalió Un poco La silicona Y generó Esa Esa raya Tan fea Que Están viendo Y nada Acá le he aplicado A todas Las piezas Le he aplicado Tres Tres capas de silicona Tres veces Y en esta Como les mostré Todavía no había aplicado Acá Me falta terminar Y en las demás Ya Están las capas Aplicadas Así que Realizar De una sola pasada La capa de silicona Como les dije Este es el primer método Que les enseño Para hacer más brillantes Y resistentes Sus modelos De papercraft Y en otro video Les voy a explicar El segundo método El cual es mucho más sencillo Y más rápido De aplicar a sus modelos Así que Nada Si te ha gustado Este video No olvides Darle like Y si deseas Suscribirte Al canal Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!